El Presidente Puigdemont quiere venir al Senado, porque cree en el diálogo, ha anunciado este martes oficialmente, por primera vez, el PNCAT, a través de su portavoz en esta Cámara, José Luis Cleryes. Sin embargo acusa al gobierno de ponerle trabas al negarle la posibilidad de acudir mañana miércoles y dejarle solo la opción del jueves, en la comisión que tramita el artículo 155, o el viernes, ya en el pleno que debe aprobarlo definitivamente. Yo creo que no ha cabido bien en la agenda de la Moncloa, porque ven que fastidia más haciéndolo el jueves o el viernes, en lugar de hacerlo el miércoles, que es el día que cuadra. Es un poco absurdo si se analiza objetivamente, protestó. Ayer lunes el Parlamento catalán convocó un pleno precisamente para el jueves, que podría desembocar en una declaración de independencia. Poco después trascendió que Puigdemont estaba estudiando acudir al Senado, una noticia sorprendente porque hasta ahora siempre ha rechazado las invitaciones para explicar sus planes en el Parlamento, y al cabo de un rato el Senado precisó que solo podría hacerlo el jueves por la tarde, en concreto, a las 5, para comparecer en el debate final de la comisión. Es absurdo porque las alegaciones de la Generalitat ya se habrán analizado en la reunión de la comisión del jueves por la mañana, reprochó Clerges. Su partido insistía esta mañana de nuevo, en la reunión de la Mesa del Senado, en que se le permita venir el miércoles. Lo cierto es que la Mesa del Senado, reunida el sábado para admitir a trámite la decisión del Consejo de Ministros de activar el 155, no había especificado el momento disponible para las alegaciones de Puigdemont y dejaba un plazo vano entre hoy por la tarde y el jueves por la mañana. Solo lo precisó ayer, tras conocerse que el pleno en el Parlamento sería el jueves. Fuentes de la Cámara Alta lo atribuyen a la confusión que produce la excepcionalidad de esta situación, pues es la primera vez en democracia que se aplica este artículo de la Constitución. La comisión ha sido creada a Moc para este cometido. En todo caso el PNCAT ha repetido que, como el presidente de la Generalitat desea explicarse en persona, hará lo posible por venir. Falta cuadrarlo con la agenda en el Parlamento, si se puede cuadrar, para que él pueda estar en el Parlamento y venir aquí. Creo que es más probable el jueves que el viernes, porque el viernes teóricamente hace falta ver los movimientos que hay. Habría votación en el Parlamento y él tiene que estar para votar. De esta forma confirmó también indirectamente que el pleno de la Cámara Catalana del jueves se puede alargar hasta el viernes y sería ese día cuando se produciría una posible declaración de secesión.